esta es mi presentación no todo el mundo hola qué tal bienvenidos yo mi presentación es esta al menos mientras dure esta extrema calor qué tal cómo estáis normalmente sólo va a haber a chorro lo que pasa que aquí se me caería el micrófono qué tal cómo estáis no este vídeo no creo que sea muy largo porque ya estáis viendo en el título y estáis viendo en la miniatura lo que lo que pasa bueno pues ya sabéis que slimbook la empresa de slimbook me envió este one amd lo mismo que me envió anteriormente hace tiempo seguramente recordarás los más viejos del lugar me envió un portátil el eclipse para revisarlo qué bueno yo no es que haga una review tampoco de aquella manera como la gente profesional sino a mi estilo con la gorra de abono y etcétera son una review rurales y más que reviews son opiniones y y voy contando pues lo que voy trabajando con él pero bueno ya sabéis que llevo llevo pues con él hace una semana no aquí lo presenté aquí con ubuntu aquí con fedora el slimbook 1 amd ryzen aquí le hice una especie de comparación con el imac 2021 aquí también pues comentaba con la herramienta de slimbook md controller aquí con debian que debian os confieso que me ha vuelto a enamorar nuevamente porque yo siempre he sido un enamorado de debian debian es debian y a ti te encontré en la calle eso es no cabe duda aquí comentaba la herramienta de de ryzen controller para para los procesadores ryzen ya sabes que yo soy nuevo en amd ryzen en ryzen y en amd en general no porque tuve una amd hace muchísimos años cuando yo empezaba y una ati 9200 ese pero yo en esta plataforma de amd ryzen procesadores y gráficas integradas y gpu apu como se llame pues soy nuevo entonces estoy aprendiendo cada día sobre esto fijaros que nada en dos o tres días me puse buscar ya encontré ryzen controller encontré eso encontré lo otro es decir que todo es ponerse no aquí configurando con él con el equipo debian xfc debian 11 bulseye aquí con manjaro probando el slimbook 1 amd con manjaro y aquí bueno aquí ya mi cacharrito con intel este el anterior one que era con intel no bueno lleva y llevo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 vídeos con este slim book slim book perdón slim book 1 amd y debo decir que ha pasado lo que tenía que pasar que me ha enamorado totalmente es una gozada trabajar con este con este equipo con este procesador trabajar con con distribuciones gene o linux que es lo que nosotros nos movemos por eso estamos aquí no es una gozada en el sentido de que te despreocupas no porque tienes potencia suficiente tanto de procesador como de como de gráfica al menos al menos para una parte buena de usuarios no usuarios medios tirando para alto que no requieren tampoco estar 24 horas al día en twitch jugando al fortnite a 1080 ya os digo es mi primer ryzen mi primera md ryzen en este equipo en este slim book 1 amd ryzen 7 4800 h 16 hilos ocho cores aquí ve las comparaciones profesionales no lo que hago yo que hay en comparación con con intel y en comparación con el apple m1 y bueno en para mí tiene un tamaño aquí lo tengo estoy grabando con él con él con él de inta con el pequeñito para mí tiene un tamaño totalmente correcto el otro día en twitter mandaba unas fotos comparándolo con el mac mini que es más o menos lo mismo que un mac mini un poco más gordo eso sí más gordito y un poco más ancho nada para mí tiene un tamaño perfecto el interior es muy amplio tiene muy buena refrigeración inclusive en un futuro si alguien le quiere poner un disipador digamos mejor y un ventilador mejor de los que monta amd de fábrica pues se puede poner también perfectamente buscando evidentemente el que quepa aquí dentro de estas de estas dimensiones el aluminio que también disipa bastante bien es muy bonito a mí me gusta las esquinas redondeadas no es tan redondito como como el no es tan redondito como el como el 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 de apple el mac mini pero está mucho mejor ventilado muy espacioso y en tema de conectividad lo supera totalmente no que vemos las conexiones hasta viendo aquí debajo mía no el puerto de carga en display por hdmi usb c dos puertos usb 2.0 otros dos usb 3.0 ethernet y entrada y salida de audio y dos antes y dos dos enganches para dos antenitas externas que están por aquí ok simplemente arroscar las los carlas en los carlos como queramos llamarle y luego ya las pones así lo ponen así la pone así o como quieran no aquí no hay mayor dificultad que eso esto también que tenga la antena de manera externa le le concede también un alcance bastante más amplio por la parte frontal bueno el botón de encendido aquí está y otros dos puertos usb 2.0 debo decir debo confesar aquí delante de todos vosotros que el tamaño que el rendimiento en comparación con este pequeñito duplica triplica cuadruplica en rendimiento es una auténtica gozada ya viste mis pruebas este tardaba sin nada sin ningún tipo de herramienta para 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 subir el tdp tardaba cerca de 30 minutos el limbo one tardaba el limbo one intel tardaba cerca de 30 minutos renderizando un vídeo en cada el live y un audio el mismo vídeo el mismo audio en este es limbo one amd en este se quedó en 10 11 minutos ambos en la comparación que hice sin ningún tipo de herramienta como la de es limbo que amd controller o es limbo intel controller apelo evidentemente estamos hablando de procesadores distintos evidentemente estamos hablando de máquinas distintas y generaciones distintas y arquitecturas bueno intel y amd esto este supera ampliamente al último al v3 con intel este ya no se vende el de el de intel ya no se vende el actual one es este bueno dentro de ya sabéis que que existe el limbo one como mini pc pero luego pues en la web de es limbo tener una amplia oferta de d de bueno de portátiles de equipos de sobremesa etcétera 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 además este tiene la ventaja también de poder conectar tres monitores al mismo tiempo no por el puerto hdmi por el puerto display por y por el puerto usbc tres monitores al mismo tiempo sin necesidad de un hub o de un adaptador el imac el imac m1 2021 sólo tiene capacidad para un monitor externo este como veis tres pues me lo quedo se queda era inevitable era inevitable para mí es el tamaño perfecto para mí es el tamaño perfecto para mí es la máquina digamos perfecta porque hoy en día hoy en día una torre o un gabinete como lo llaman otros sitios un equipo de escritorio un pc de escritorio no lo puedo tener por falta de espacio no me hace falta tampoco la verdad porque estos equipos están mayormente orientados al gaming equipos que llevan unas gráficas monstruosas simplemente dedicadas para hacer un streaming o para jugar y otra máquina al lado para hacer un streaming yo no vivo de eso yo no sé jugar no sé jugar ni al ajedrez y tampoco me dedico a renderizar vídeo profesional o a renderizar imágenes raw profesionales ni audio de manera monstruosa profesional a lo mucho que llevo es audacity a caden live y para mí es el tamaño perfecto para mí es el equipo perfecto porque esto lo pongo debajo del monitor ya sabéis que me compré un soporte para monitor para poder moverlo lo pongo debajo el soporte monitor le conectó mi interfaz de audio focus ray le conecto mi ratón le conecto mi teclado o lo pongo por bluetooth que también tengo un ratón logitech por bluetooth y un teclado logitech por bluetooth y le conecto mi monitor 1080 hdmi y ya está y soy y mi webcam la logitech esta que es usbc y soy el hombre el dinosaurio más feliz del mundo y para todo esto que yo hago sencillo tengo equipo de sobra entonces me lo quedo es una inversión sí por suerte le he ido dando salida a algunas cuantas cosas he ido vendiendo unas cuantas cosas he ido recaudando también unas cuantas cosas también confío os confieso que de youtube también he ido ganando algún dinerillo si es cierto no vamos a negarlo de que tengo el canal monetizado ya lo estoy viendo con la publicidad los que no tengan muchos bloqueadores y bueno una cosita con otra cosita pues se puede uno permitir pagarlo así que me lo quedo evidentemente junto a este pequeñito que estoy grabando ahora mismo con él ahora mismo está grabando está con ubuntu y bueno pues este sería mi este sería lo que vendría a ser mi actual mi actual montante en equipos para para genialinos no este pequeñito slim book que tiene ahora mismo un tool le pondré otra distor porque he dejado el disco lssd particionado este este lo tengo ahora mismo particionado con fedora el limbo 1 md con fedora y con debian con debian 11 bolselle en genómetros 38 me ha vuelto enamorado debia no puedo estar sin debia lo he dejado tal cual le he puesto un par de extensiones atrás pero un tema guaita etcétera fedora 34 para el último genome también va súper fluida si os comento que de todas las distribuciones de todas las distribuciones que provee en este en el del limbo 1 md la que me dio más problemas fue linux min quizás por el carnet liquor x y manjar o manjar o ya fuera de vídeo cuando estaba cuando estaba ya había terminado de grabar y quería editar no sé qué le pasaba manjar o al carnet que trae por defecto al 510 a lo mejor cambiando de carnet se hubiera solucionado me hizo unos cuantos extraños y me apagaba la interfaz de audio focus ray la interfaz de audio usb 2.0 me la apagaba y tenía que reiniciar manjar o apagaba manjar o encendía desconectaba la focus ray la voy a encender pero apagaba la luz de la focus ray y vamos y la apagaba el sistema que no la detectaba manjar o no sé por qué a mí nunca me hizo manjar o esto pero si me hizo manjar o aquello pues entonces debo sí ser sincero linux min y manjar o son las que peores han ido en el one md y fedora 34 debian bullseye y ubuntu una auténtica gozada en este pequeñito slimbo one md ryzen 7 4800 h ya para concluir yo creo que estaba cantado no que me lo quedaría tras todas estas pruebas no el el portátil que me enviaron hace mucho tiempo el eclipse no me lo quedé ya sabes que no soy de portátiles yo soy de equipo de escritorio de ratón de grande teclado teclado y monitor pero este si me lo voy a quedar y y bueno y este pues para tener junto al limbo intel mis dos mini peces así que después de hacer todos estos vídeos todas estas pruebas he quedado maravillado eso se nota ya sabéis que yo siempre soy muy sincero nunca me cayó nada voy contando mis impresiones lo que siento en ese momento con la distro lo que siento en ese momento con el hardware y sinceramente os digo si estáis buscando un mini pc que a lo mejor en aliexpress encontráis pues mini pc de estos o el equivalente a éste no por ejemplo o el equivalente al de intel cuando llegamos del del como se llama el nook el intel nook y todo esto a lo mejor en alguien para encontrar es de similar precio un poco barato en amazon etcétera pero si queréis un mini pc estoy hablando de un mini pc y esto ya digamos que es un mini pc por tamaño no pero luego el interior es una bestia el interior es el md ryzen 7 4800 h eso es tope de rendimiento para el procesador de portátil que es no y bueno si queráis un mini pc y estáis buscando algo pues parecido yo os lo recomiendo 100% es limbo no me está pagando para que diga esto en jubilado simplemente es mi impresión de hacer todos estos vídeos y de hacer todas estas pruebas que tenían que terminar de un momento dado porque voy a cargar el disco el disco duro los samsung tienen una vida una vida eterna no prácticamente yo creo que sí yo me muero antes de yo machacar el nuevo 80 evo que trae éste entonces yo sinceramente os lo digo si estáis buscando mini pc se pueden encontrar mi sitio nosotros lo sabemos amazon pc componentes alispress etcétera etcétera pero si queréis tener soporte y tener la garantía de que es una empresa que va a responder que es una empresa sobre todo enfocado a nuestra comunidad de genio linux no que trabaja que está 100% volcada que apoya proyectos de desagüe libre como cadeplasma etcétera 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 yo recomiendo que compréis este es limbo que un guan en la web de es limbo no hace falta esta configuración a mí mandaron esta configuración para probar esta configuración porque era lo que yo tengo mis limbo bueno yo tengo mi limbo un 32 gigas de ram puesto por mí yo lo compré con 16 y luego le puse 16 y luego le puse 16 y luego le puse otro 16 son 32 entonces la idea era la idea era que para hacer las pruebas entre este one amd y el anterior intel pues que fuera más o menos similar aunque en procesadores evidentemente no podría ser pero si en memoria ram etcétera y en ss de samsung así que si estás buscando un mini pc estamos hablando de un mini pc esto no es un limbo quimera una torre si queráis una torre tope guapa ahí pues os vaya al agua del limbo y buscáis en los equipos de escritorio si estáis buscando un mini pc de tamaño contenido muy buena ventilación interior bastante amplio para meterle admitir hasta dos discos sata de esas gigas de velocidad sata 3 no sata 3 creo que o sata 6 no recuerdo exactamente cómo es ahora aquí lo tendría que poner yo recomiendo os recomiendo de verdad de todas todas tamaño ideal desempeño brutal y luego lo podemos personificar como queramos inclusive si le queremos pintar no llegar de gente de pegatinas o lo queremos pintar de colorado lo que queramos o lo queremos meter más ram o si lo queremos comprar con menos ram porque no podemos en ese momento pues comprarlo a tope pero lo compramos ahora con menos ram con la ram base que viene luego más adelante cuando tengamos más dinero pues le compramos otro módulo etcétera no lo compramos luego un segundo disco duro etcétera etcétera pues si lo podéis permitir de verdad si lo podéis permitir evidentemente no todo el mundo puede pero si lo podéis permitir está buscando una cosa contenida pero potente os recomiendo 100% este AMD Ryzen 7000 AMD Ryzen 74800h yo me lo voy a quedar y ya está le daré la noticia a la gente de Slimbox que me lo quedo que no va de vuelta que se ahorran el mensajero porque estas cosas que te envían pues van pagadas y de vuelta no tú no tienes que pagar nada así que que se ahorran el mensajero evidentemente pues yo tendré que pagarlo porque me lo quedo eso os puedo decir simplemente me ha enamorado me ha enamorado el Slimbox One AMD me ha enamorado la arquitectura AMD Ryzen nunca había estado en AMD Ryzen siempre hace muchos años que vengo con Intel Intel tanto en gráficos como en procesadores es mi primera AMD Ryzen he entrado yo creo que bastante fuerte con un Ryzen 74800h de la mano de la gente de Slimbox y que mejor no que son conocidos no que los conocemos todos los que nos movemos en el mundillo de Genio Linux sobre todo aquí en España pues los conocemos bastante bien así que yo creo que he empezado bastante bien y que para mis circunstancias y para que mi forma para lo que yo me dedico pues para mí es el equipo perfecto ya cada cual pues que según si es torre si es portátil si queréis apostar por por aquí por lo nuestro pues aquí tenéis una auténtica aquí tenéis una auténtica variedad no los sobremesas los portátiles el otro portátil el todo en uno y en los compactos así que simplemente eso me lo quedo me lo quedo me ha encantado me ha encantado me ha encantado voy sobrado con este equipo así que nada más muchas gracias por estar ahí yo creo que se adivinaba que me lo según iba haciendo los vídeos yo creo que se adivinaba que me lo quedaba muchas gracias por estar ahí dale a like suscríbete muchas gracias a SlimBus sobre todo por cederme el equipo para mis pruebas siendo un cateto como yo, un cortijero cateto como yo que no es alguien que digamos una capital que hace unos vídeos editados de la leche del copón unas cosas siendo un cateto de campo como yo un cortijero que trabaja con un tractor pues que hayan confiado en mi otra segunda vez para enviarme un equipo pues muchas gracias a la gente de SlimBus por haberme lo cedido ya sabéis que me lo quedo no sé si os va a interesar por el vídeo o ya os mandaré un correo diciendo oye que me lo quedo y bueno y ojo esto es algo público no voy a desvelarlo porque ya lo ha dicho el propio Juan Juan Febles de Pascal Linus le ha hecho una review también a este a este bichito a este LimBus One el mes que viene en septiembre Juan Linus Juan Linus no Juan Febles de Pascal Linus lanzará al ciberespacio su revisión del SlimBus One AMD Ryzen 74800H que también lo ha tenido probándolo lo ha tenido también cedido como yo y lanzará el mes que viene el vídeo y también lanzará un podcast en formato audio para contar sus impresiones así que os recomiendo también que Juan Febles ya sabéis que es mucho más profesional que yo hará un vídeo tope guay tope de edición vocalizando bien porque es profesor enseñando todas las cositas así que Juan Febles ahí apoyadlo y a tope que se lo merece el muchacho ahora mismo es el linusero más grande de la galaxia en cuestión de podcasting y con mucha ilusión siempre el amigo Juan y nada muchas gracias amigos y bueno nos estaremos viendo en otro vídeo apoyad siempre si podéis a la hora de comprar siempre apoyad lo nuestro en este caso el SlimBus una compañía con sede de España los productos el hardware viene de China pero se ensambla se ensambla aquí en España que el vídeo anterior me equivoqué me confundí ya sabes que me equivoco mucho y dije que se fabricaba en España o se fabrica en China como toda la tecnología hoy en día que viene de China pero se ensambla en España con amor venga chao